Mira, con lo que respecta al Estado es falso, totalmente falso eso de que haya una orden de aprehensión. No existe. Además, entiendo que ni hay razón para ello. ¿Quién solicita? ¿El Ministerio Público? ¿Quién emite? ¿El juez? No hay autoridad que haya hecho eso. ¿El proceso operativo es falso? Bueno, eso ya no me corresponde a mí, yo no sé si es falso o es inventado. No conozco, no puedo leerle sus intenciones, pero con respecto a orden de aprehensión es totalmente falso. Y no existe, a ver, los abogados que tienen saben cuándo puede haber una orden de aprehensión y cuándo no, o cuándo existe esa posibilidad.